Tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de lo que se conoce como cifras de mérito. Las cifras de mérito son como indicadores estadísticos que sirven para evaluar los métodos analíticos. Uno desarrolla un método y tiene que decir qué tan bueno es o qué tan malo es, y para eso necesitás un número. Entonces nos enfocamos un poco en eso, en el contexto de lo que se conoce como calibración multivía. La calibración multivía y también multivariada lo que hace es usar muchísimos datos. En lugar de usar un único sensor para medir, usa muchos datos. Entonces ahí ya es un poco más complicado desarrollar esos estimadores y lleva su tiempo. Bueno, entonces trabajamos en eso y también en lo que es la generación de algoritmos para tratar ese tipo de datos, los datos multivías y multivariados. Digamos, es como una rama de la analítica, se conoce como quimiotría, que de alguna forma la asiste a través de la estadística, la computación, la matemática. Bueno, entonces nosotros nos enfocamos en esas herramientas para poder hacer todo este tipo de desarrollos. Justamente, ¿cómo fue el proceso de trabajo, las distintas etapas que se siguieron? Y el proceso de trabajo consistió, bueno, en comenzar primero, lógicamente uno tiene una hipótesis, un punto de partida. Había ya algunos desarrollos hechos en cifras de mérito en calibración multivariada y multivía. Pero lo que notamos es que había muchos baches, muchas inconsistencias y cosas así. Entonces, lo que decidimos hacer es comenzar a trabajar sobre esos huecos que aparecían en la literatura. Y, bueno, surgieron algunos contactos también en el exterior. Entonces, eso nos vino muy bien porque, por ejemplo, estuve un tiempo trabajando en Canadá con un especialista en lo que se llama ruido instrumental, es decir, el ruido que afecta a las mediciones. Y eso aportó mucho después a nuestra investigación en el marco de las cifras de mérito. Logramos unir, de alguna manera, dos polos geográficos, pero que estaban trabajando en el mismo tema. Y, bueno, ahí a partir de eso es como que surgieron un montón de cosas más que incluso llevaron a publicaciones durante el postdoc.